Ponen el micrófono, Panito Fernández y la gente de Radio Sabia Estar, ¡viene el golazo! ¡Muy bienvenido con los recuentos! ¡Avesal! ¡Hay gente de hablar con la unión! ¡Bondos y recuantos importados! ¡Avesal! ¡Vienta las Malvinas! ¡En Silva! Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Te me apareces y me dices que no has dejado de amarme ¿Qué vienes a buscar? El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo ¿Qué pasa? Esto llenando un día Si esta silla hablará Me escribiría Un libro de tiros con ti de poesía Si este cuarto hablará Le contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará ¿Qué pasa? No preguntes cosas que pueda decirte Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo a un aire a venir a visitarte Repita que te cuento el amor en vez Si esta casa hablará Completaría que somos parte de loco que amas sin herida Si esta casa hablará Se convertiría en profesora de lectura y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de pirón y de poesía Si este cuarto hablará Le encontraría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará ¿Dónde está la gente más alegre? Con la mano arriba, con la mano arriba, arriba ¡Llora!